Buenas noches a todos, ponentes, moderadores, asistentes a este ciclo sobre la educación. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Cruz Campos y a su directora, María Ángeles Rodríguez del Crujillo, los medios que ha dispuesto para poder organizar este ciclo. También quiero agradecer a los ponentes y moderadores que van a participar en las seis jornadas, que van a actuar de forma altruista para poder desarrollar este objetivo. Y, por supuesto, a todos los que han colaborado en la organización de este ciclo. Este ciclo está organizado por la Asociación Cívica Iniciativa Sevilla Abierta, que es un movimiento que intenta articular a sevillanos que comparten la idea de otra Sevilla, menos desimismada, más abierta a ideas, más abierta a innovación y más como política. Desde nuestra concepción pragmática de un movimiento ciudadano, queremos participar en el futuro de la ciudad, intentando cambiar el presente y revalorizando el pasado. Los socios que integran la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta son personas de diferentes ámbitos, de diferentes índoles, pero presentan dos características fundamentales. Una es su independencia, sustentada por la aportación económica y la participación de todos los socios en las actividades que organizamos, y el análisis fundamental. En fin, el debate, el interés por el debate, diferentes asuntos que son prioritarios en nuestra ciudad, como los que vamos a tratar en el día de hoy sobre la educación. Creo que nuestra asociación, con nuestro andar, con nuestras propuestas, con nuestras actividades, hemos intentado aportar ciertas ideas que creo que ya han sido recogidas en algunos casos por los representantes políticos. Creo que esto no es una altanería, sino que creo que es un motivo de reflexión, porque queremos combatir la idea de que los ciudadanos no podemos influir en nuestro devenir. Yo pienso que sí, yo pienso que debemos y tenemos que participar en el devenir social y político de esta ciudad, y creo que tenemos ya cierta, digamos, cierta influencia en el debate político y en el debate social. Con motivo del décimo aniversario de la fundación de esta asociación cívica, hemos pensado que la educación era un tema fundamental para ser debatido, y por esto hemos organizado este ciclo de debate. Pensamos que es fundamental porque es un pilar básico para la prosperidad de la ciudad y para el fortalecimiento de la convivencia de nuestro país. Los que pertenecemos a ISA somos defensores de la educación pública de calidad, como ocurre en los países más avanzados, pero también somos defensores de la educación privada de calidad. Lo que para nosotros es fundamental es que la educación constituya un sistema que facilite la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. La educación, desde nuestro punto de vista, debe ser universal y universalizadora, para conseguir que todos tengamos la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida, diferentes de los condicionamientos que todos tenemos, desde el punto de vista biológico, racial, familiar, de clases, etc. Y para poder, digamos, conocer lo que se acuese en esta ciudad respecto al tema de la educación, es por lo que hemos organizado este ciclo de debate. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Fundación Cruzcampo a este ciclo de conferencias que se inicia hoy, organizado por la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, a quien agradezco de antemano el hecho de que haya confiado en mí para poder moderar esta primera sesión. Antes que nada voy a dar una pequeña reseña de cómo se va a desarrollar el acto para que todos podamos extraer el mayor fruto de todas y cada una de las fases del mismo. Tras esta pequeña bienvenida, bueno, decir que vamos a darle la posibilidad, tras la presentación de nuestros ponentes, que tendrán 15 minutos para poder compartir con todos nosotros sus experiencias, sus iniciativas y sus proyectos, yo lanzaré una pregunta o unas preguntas en abierto. Se han entregado a todos ustedes una hoja en la que, después de la información de la Asociación de Iniciativa Abierta, pues hay la posibilidad de que puedan hacer una pregunta concreta sobre algún ponente o más general. Y entonces, cuando yo inicié esa fase de preguntas, pues una azafata recogerá las preguntas que ustedes quieran y yo luego las analizaré y podré organizarlas mejor de cara a poder desarrollar el debate lo más eficaz y eficientemente posible, que es lo que se vea. Bien, dicho esto, pues paso a si soy capaz de sacar la presentación con todo lo que hay aquí. Como decía, hoy es el inicio de un ciclo de conferencias que se van a desarrollar todos los lunes a partir de las ocho de la tarde. Si las nuevas tecnologías lo permiten, pues yo podré hacer la presentación. Si no, pues como buena torera tendré que lidiar el toro como viene. Como decía, iniciamos un ciclo de conferencias que va a estar compuesto por seis conferencias, 24 ponentes, y que tiene como lema fundamental transformar la educación para transformar Sevilla. Se van a tratar temas que estén alejados del discurso político, porque nuestra idea es que los discursos políticos tienen que pasar de ser un discurso político a ser una política consolidada. Y desde esta asociación, como ya nos ha dicho su presidente, pues que está abierta a todas las innovaciones de la sociedad, obviamente lo que se pretende es predicar con el ejemplo y abrir la mente. Bueno, dicen los buenos actores que siempre es bueno que ocurran este tipo de cosas para que se suavicen los procesos. Antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Ana María Ortiz, yo vengo de la Universidad de Sevilla y soy profesora titular de la Universidad de Sevilla. Formo parte de una iniciativa que también cumple diez años como iniciativa Sevilla Abierta, desde que inició su andadura en el seno de la Universidad de Sevilla, que se llama SISCAPEN. Mucha gente me pregunta, ¿eso de SISCAPEN qué es lo que es? Bueno, pues eso es un acrónimo de un proyecto de innovación que recogía la inquietud de multitud de personas y multitud de agentes que estábamos interviniendo, no solo en la Universidad de Sevilla, sino también fuera, y que teníamos una inquietud muy grande a la hora de abordar la realidad del fomento del espíritu emprendedor en toda la sociedad. Y cuando digo en toda la sociedad es porque teníamos un enfoque muy abierto, muy ecléctico y con una visión muy generalizada y muy sistémica de los problemas que estábamos tratando. Como consecuencia de ese proyecto, bueno, pues, y porque también esta mente que está aquí es muy inquieta y un poco emprendedora, propuse en la lectura de mi tesis doctoral ya hace más de diez años el abordar el fomento del espíritu emprendedor desde todos los engranajes de la sociedad, pero de una perspectiva académica, como complemento al concepto del entrepreneurship y que se pudieran visualizar desde otras disciplinas diferenciadas. Y lo propuse así, pues, como el que no quiere la cosa, delante de un tribunal de tesis doctoral y me dijeron, sí, sí, bueno, vale, vale. Bueno, pero es que las innovaciones se tienen que hacer, se tienen que proponer y luego se tiene que ser consecuente con la misma. Yo lo llamé emprendedorismo porque creo que muchas iniciativas a veces se le tiene que poner un nombre diferenciado para que tengan vida. Y, por otro lado, pues, hemos desarrollado una metodología, una metodología que intentamos aplicar en el entorno universitario y que propusimos con una innovación docente hace bastantes años, fue premiada y la llamamos metodología del coaching en el admin, porque consideramos que desde la universidad ya no se podía hablar de formación, sino de capacitación. Y para ello vamos a utilizar un método, un método que es el acompañamiento en el descubrimiento de todas esas capacidades. Que estoy, o pues, vengo de muchas realidades dentro de la Universidad de Sevilla que tienen su particular idiosincrasia y su particular forma de entender la realidad. Como veis, estoy adscrita en el Departamento de Administración de Empresas, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y doy clases en Facultad de Ciencias del Trabajo, en Ciencias de Comunicación. Y, desde esa perspectiva más humilde en el sentido de que trabajo desde el día a día la variedad idiosincrásica que puede constituir la aplicación de nuevas metodologías en la realidad universitaria. Y, bueno, ya sin más, me traía un vídeo preparado, pero hemos visto que no se oye muy bien y, entonces, pues, hemos preferido, pues, no ponerlo, sino simplemente, pues, dejar su contenido. Su contenido es el siguiente. Nuestros jóvenes, nuestra sociedad actual, desde finales, mediados del siglo pasado hasta nuestros siglos, pues, podemos agruparlos en la sucesión de diversas generaciones. Desde 1900, hemos hablado de la generación Bindum, que son personas que nacieron desde los años 50 a mediados de los 60, la generación X, del 65 al 81, los millennials, que son los que nosotros ahora, a nivel universitario, estamos trabajando con ellos desde los 80, que nacieron desde el año 80 al 94, y la generación Z, desde 1995 hasta hoy. Bueno, aquí tenemos importantes representantes de distintas iniciativas del sistema educativo que han atendido y que son conscientes de esa variación generacional que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Mi pregunta general sería, ¿nos encontramos ante, al frente de una nueva generación? ¿Qué modelo educativo o qué educación necesitan de estas nuevas generaciones para poder adaptarse al mundo de hoy? Para dar respuesta a esta cuestión o a esta inquietud, tenemos una mesa compuesta por las nuevas tecnologías que facilitan la vida, pero cuando no se saben controlar muy bien, a veces no las puede complicar excesivamente. Y doy fe de ello, ¿eh? Por ahí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, voy a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar, don Juan Andidia Gómez, que dentro de su currículum, pues, existen muchísimas reseñas. Yo he destacado una que se refleja con las banderitas, ¿no ves? Es banderita de Alemania, Francia, de Italia. Doctor en Filología y Premio Extraordinario de Carrera. Trabaja ahí como profesional docente e investigador en la Fundación de San Pablo CEU, de Andalucía. Jefe de sección del Programa de Planificación de Centros de Educación Infantil y Primaria en la Consejería de Educación desde el 96 al 2002. En 2005 llegó al Instituto de Educación Secundaria Martínez Montañez, que como todo el mundo sabe, pues, es una iniciativa que está implementando el bachillerato internacional desde el ámbito público. Premio CODAPA, que es un premio que da la Asociación de Padres de Alumnos y, además, que resalta la excelencia en los modelos de gestión y que fue concedido al centro en 2009. Y, bueno, como le comentaba antes, las presentaciones siempre se quedan un poco constreñidas a la valoración de los méritos que se recogen en el currículum. Muchas veces las personas dicen más de ellas mismas con lo que son que con lo que cuentan, ¿no?, o con lo que han conseguido. Entonces, pues, estoy convencida de que Juan nos mostrará más de toda su excelencia con su participación que con sus datos curriculares. En segundo lugar, porque me han dicho que los… yo me la traía preparada para presentarlo poco a poco, pero me han dicho no, mejor todo junto. Don Luis Rey Goñi, que como ya todos ustedes saben, pues, es el flamante director del Colegio de San Francisco de Paula, que también desarrolla el modelo del bachillerato internacional, pero en este caso desde la iniciativa privada. Es doctor en ciencias químicas por las universidades de Bolonia y de Sevilla y con formación de posgrado en la Universidad Singular, o en la Singular University y Harvard. El proyecto de la Universidad Singular es muy interesante. Lo vamos a compartir con ustedes porque creo que me parece que es algo bastante curioso. es un profesor impulsor de una profunda renovación metodológica y tecnológica orientada fundamentalmente a preparar a sus alumnos para el mundo que viene. Ya nos contará cómo él desarrolla o cómo él concibe esa preparación y, sobre todo, los mecanismos de control y de evaluación de resultados que tanta excelencia le están proporcionando a su modelo. Y, en tercer lugar, vamos a presentar a Maite, a María Teresa Alonso Pérez Quinao, que yo le comentaba al principio de la intervención. Creo que tú y yo nos conocemos y no de ahora en otra vida, pero hemos tenido que tener algún contacto porque desarrollamos unos proyectos muy parecidos, muy similares, con una esencia estructural muy común, aunque de realidades totalmente distintas. Entonces, en ese sentido, pues me he sentido muy conectada con ella cuando la he visto aquí como ponente. Tiene una vida personal y profesional muy ligada a la congregación de las Carmelitas de la Caridad. Es fundadora de la Geranium Language Institute, que lo que pretende es fundamentalmente formar a profesionales para la formación de múltiples lenguas. Creo que ahora está desarrollándose su actividad profesional en esa línea. Y, bueno, hay una cosa que me pareció muy importante y yo creo que dice mucho de las personas y es que está a punto de incorporarse al cuerpo de doctores de la Universidad de Sevilla con su tesis doctoral sobre formación de profesorados en programas bilingües. Es muy importante destacar este hecho porque para todo doctor existen pocos días especiales en su vida profesional y personal. Uno es el día que se casa, otro es el día que tiene su hijo y otro es el día que lee su tesis doctoral. Es un día muy importante y por eso yo he querido reseñar ese dato porque creo que para ella emocionalmente es muy importante. Y dicho esto, ya si las nuevas tecnologías me lo permiten, yo voy a lanzar una pregunta en general, como decía al principio de mi intervención, teniendo en cuenta que existe un desarrollo generacional desde los años 50 hasta hoy en que se caracteriza cada uno de ellos por unas realidades idiosincrásicas totalmente diferentes. En el vídeo se veía muy bien pero se oye muy mal. Entonces, si en todo caso lo ponemos al final, sí queda tiempo para ello. Pero yo creo que es más importante que ustedes debatan y comenten y que se dé lugar al compartir todas estas ideas. Lanzo esta pregunta no sin antes recordarles que tienen ustedes ahí un ojito en el que pueden colocar o pueden hacer su propio cuestionamiento, su propia pregunta o dirigirse bien a un ponente o bien a todos en general, plantear un tema que les interese y que esas preguntas serán recogidas por la que de aquí modera y serán agredidas a los ponentes en general. Y ya sin más, le doy la palabra al primero de nuestros ponentes, por favor. Mientras tanto, les diré que les habla un representante de todas las generaciones que se han enumerado y que se han enumerado. Bien, he querido ilustrar lo que voy a comentar con esta imagen porque desde que salió en un periódico, es una imagen que son alumnos holandeses, que están, como ven ustedes, detrás o cerca de una obra de Rembrandt, la ronda de noche, y parece que no le están echando el mínimo caso. Lo primero que se nos antoja cuando vemos esta imagen, creo, en general, es que vaya generación, menudo futuro que no se espera con estos jóvenes, qué pena lo enganchados que están a sus teléfonos móviles, a su tecnología y que con tanto móvil no nos damos cuenta de lo que tenemos delante, de la belleza y de la importancia de cosas que tenemos delante. También no se habla, no se comunica. Esa es la primera impresión. Pero también podíamos pensar otra cosa. Si nos fijamos bien, ¿quién nos dice que no están comentando lo impresionados que han quedado por WhatsApp al ver el cuadro? Están viendo el cuadro y dicen, oye, esto es magnífico, estoy impresionado verdaderamente. Es decir, ¿por qué no pensamos que hay un pensamiento divergente y a partir de eso hay un aprendizaje que podemos llamar ubicuo? Estamos interactuando todos. Yo estoy hablando con mi madre que está en Sevilla o en Huelva y estoy en Ásterdam, en un viaje de estudios. Es decir, estos niños podemos ver desde el punto de vista positivo que han desarrollado muy bien la competencia digital y el aprendizaje autónomo. Es otra posibilidad. Los niños que vemos ahí somos todos nosotros. Grabamos los acontecimientos de nuestra vida, grabamos las bodas, las comuniones y los bautizos. Obama se hace una autofoto, un selfie, en el funeral de Mandela, pronto en los Goya y en los premios de los Oscars. Se verán también bastantes autofotos y evidentemente es una cosa que hacemos todos los días. Por lo tanto, la cuestión no está en que esto sea malo o sea bueno, sino en saber gestionarlo. Lo primero que tenemos que pensar es que el tener muchos medios a nuestro alcance no es ni bueno ni malo, sino es una cuestión de saberlo aprovechar. Es decir, nuevas tecnologías, smartphones, teléfonos móviles y enseñanza-aprendizaje no son incompatibles. En primer lugar, eso es lo que quería decirles. Pero voy a intentar dar a la pregunta que nos ha lanzado la moderadora. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Y también al tema del día de hoy, tres posibles respuestas que son complementarias y compatibles, creo yo. La primera respuesta sobre la pregunta de qué tienen que hacer los jóvenes, los niños y los adultos en el mundo de hoy para no quedarse atrás, evidentemente es aprender de esa inteligencia colectiva, esa inteligencia que tenemos todos al alcance de la mano. Es decir, tienen que saber elegir las fuentes, espigarlas, dosificarlas, hacer que esas fuentes sean auténticas, porque es muy curioso observar como muchos de nuestros jóvenes, y ahí meto a mis hijas, están con su teléfono móvil todo el día y me preguntan, papá, ¿qué significa tal cosa? Cuando el papá, que también tiene un teléfono móvil, cuando no se acuerda o tiene que ver qué significa tal cosa, se va a la aplicación del DRAE, que ya la tiene bajada en el teléfono móvil o en la tableta. Entonces, habría primero que hacer que estos chavales tengan esas fuentes, sepan a qué fuentes tienen que recurrir. Evidentemente, para eso hay que dotarlos de una competencia digital, como he dicho antes, y fomentar desde el principio, desde la niñez, la curiosidad, la curiosidad intelectual, obviamente, en contra de otro tipo de curiosidades que tanto denostamos. Por supuesto, es importante que estos alumnos, desde el principio, desde primaria, tengan una autonomía personal y todo esto ni siquiera sería suficiente, porque si queremos formar un ciudadano del siglo XXI, que es de lo que se trata, tendremos que pensar que es fundamental que sea políglota o, por lo menos, que domine alguna lengua, además de la materna. Hombre, políglota, vamos a aspirar a lo máximo, nos quedamos en el 50% y hemos conseguido mucho, ¿no? Pero quiero decir que, evidentemente, el aprendizaje de los idiomas es fundamental. Sabemos que hay una relación de implicación en el mundo sobre qué idiomas se manejan más, también el español, pero estamos en España, por lo tanto hay que utilizar otro idioma y manejarlo perfectamente, porque esas fuentes a las que vamos a recurrir muchas veces están escritas en esos idiomas y no es buena práctica es darle al traductor automático y mucho menos pasarlo al traductor de Google. Eso no es buena señal, por lo tanto hay que tener cierta competencia en comunicación lingüística. Por supuesto, esta persona del siglo XXI tiene que ser creativa, hay que fomentar la creatividad. Seguramente, cuando uno de estos muchachos que va a ser un gran artista vea la obra de Rembrandt, llegará a su casa y a lo mejor hace un boceto, pinta algo, cambia los colores o tiene alguna inquietud artística, por lo tanto hay que hacerlos creativos. Hay que hacerlos emprendedores, emprendedores en un amplio sentido, hay que hacerlos críticos con lo que está ocurriendo y evidentemente tienen que dotarse los alumnos de todas las edades de suficientes habilidades sociales, comunicativas. Es impensable que cuando llegamos, cuando se llega a la universidad, como bien nos decía un representante de la autónoma cuando nos ha hecho un estudio sobre la ciudad internacional, es increíble que se le diga a un alumno de primero o de segundo incluso, bueno, pues es punto el trabajo, diga, es que yo no estoy acostumbrado. ¿Cómo no se puede estar acostumbrado? Hay que estar acostumbrado desde el principio. La oralidad, la formación oral tiene que ser incluida en todas las materias. Lo sabemos, se dice para los docentes que se incluyen en las programaciones, pero hay que hacerlo. El alumno tiene que salir sin complejos. Saben ustedes, siendo como somos todos españoles, que uno de los problemas que hemos tenido para aprender idiomas ha sido nuestro complejo. Todos los extranjeros hablan un español horroroso y van aprendiendo. Nosotros hemos tenido, sobre todo los de las generaciones anteriores, un complejo que hay que quitarse. Hay que intentar y hay que aprender. Por lo tanto, es fundamental todo eso. La pregunta sería, que bueno, ¿quién enseña todo esto? Y entramos en otro tema. Pues yo me he traído unos recortes de prensa que no les voy a leer entero, pero sí les voy a leer solo el título. De Europa Press salía esta semana pasada. Estos recortes de prensa son de esta semana última. Decía, mala gestión de la formación profesional en Cataluña. Como consecuencia de la mala gestión de la formación profesional en Cataluña hay una escasa inserción laboral. Otro, que a este le suena muchísimo, el periódico. Bilingüismo de fachada. Hablaba de la Comunidad de Madrid y decía que Esperanza Aguirre había propuesto no sé qué, había hecho no sé cuánto, pero que a la hora de la verdad, después de diez años, los niños seguían sin ser bilingües. A nosotros en Andalucía nos suena muchísimo eso, ¿verdad? Hay muchos colegios bilingües y va a haber más, pero yo quiero ver cuántos alumnos salen con suficiente capacitación lingüística en ese idioma extranjero que han aprendido en el que han estudiado no solamente las materias propias del idioma, sino también las ciencias naturales o las sociales o lo que sea. Me gustaría verlo. Y por último, también veo algo en el periódico con fecha de, creo que del 7 o del 8 de enero, un informe de la OCDE que dice que la Unión Europea reprenda a España por el pobre reciclaje de los profesores. Bien, esto es muy curioso. Resulta que los profesores españoles se reciclan, me voy a excluir, perdónenme, se reciclan muy poco, mal, y tienen cierta resistencia a lo que se llama la evaluación de la práctica docente. Entiéndase la evaluación de la práctica docente como algo que hace mejorar al docente y, evidentemente, repercute en el alumno. Entonces, nosotros tenemos unos datos muy inferiores al resto de la Unión Europea. Eso nos tiene que hacer pensar en algo, ¿no? Evidentemente, cuando yo hice mi tesis doctoral, tuve que irme a Madrid, sacarme el carné de la Biblioteca Nacional, que es una gozada, aprovecho para decirle que vayan ustedes a verla porque le gusta. Tuve que irme a Santander, porque el autor vivía en Santander. Venía con papeles, con notas, con un pichero y luego, al final del todo, pude pasarle a un ordenador que solo tenía disco externo, porque no había otro. Y, bueno, tenía que decir, se me perdía aquello, se perdía todo lo que estaba. Hice varias copias, las guardé en distintos sitios en casa de mi hermana. Esa era la forma de trabajar de entonces. Hoy día, lo que yo tardé en hacer cinco años, seguramente lo puedo hacer en la mitad. Hoy día toda esa información está ahí, todos los recortes de prensa que yo tuve que ver, tuve que sacar y anotar, los tengo ya en Internet, en las hemerotecas que están perfectamente. Es decir, el mundo, evidentemente, ha cambiado. Luego, si el mundo ha cambiado y estos sistemas están universalizados y tenemos estos miles de sistemas operativos y todo lo tenemos a día de hoy, yo recuerdo una frase de Giovanni Papini que decía que él antes leía para aprender. Y dice, ahora no, ahora leo para olvidarme de todo, para desconectar. Pues esto viene a cuento. Es decir, tenemos todo tan a la mano, todo es tan cercano que evidentemente se puede acudir a él, pero hay que saber, tiene que haber quien enseñe a estos niños, a estos jóvenes y a estos adultos, a estos adultos luego hablaremos de la brecha digital, llamada brecha digital, a utilizar los medios que tenemos en nuestra mano. Otra respuesta posible a todo esto es que, evidentemente, después de lo que acabo de decir, urge un cambio de la figura docente. Es decir, el rol del profesorado no debe ser, esto ya llevamos mucho tiempo oyéndolo, el dictador, entiéndase que dicta, entiéndase otra cosa, y bueno, y que da su lección magistral y los alumnos, pues, muchas veces si tuvieran la oportunidad de desconectar, desconectarían. Lo hacen, hay que estar muy atentos porque si no lo hacen, y si no ocurre algo peor. Se duermen, no están, se pierden y al final de su etapa no han aprendido casi nada. Por lo tanto, es muy importante que el rol nuevo del profesorado sea distinto. Hay que trabajar de una forma colaborativa con los alumnos y con otros profesionales de la enseñanza. Cuánta resistencia que un compañero entre en mi clase cuando eso es lo mejor que te puede ocurrir. Primero puedes personalizar la enseñanza, puedes dedicarte a un alumno que tiene dificultades, puedes motivarlo de otra manera. Bueno, y también, por supuesto, la figura que aquí no existe, que es la del mentor que acompañe al alumno simplemente en su aprendizaje. Bien, ¿qué se está haciendo en Finlandia? Pues en Finlandia se está haciendo algo fundamental, que es cambiar cada vez. Es decir, ya el método anterior ya no sirve, ya ahora tienen otro método, se van anulando las asignaturas. Ahora hay unos centros, hay unos bloques temáticos en los que se centran los alumnos y todos participan. evidentemente esto ha sido posible porque el 70% de los profesores, profesoras del SINTI habían sido ya entrenados en la aplicación del nuevo método hasta el marzo pasado. Es decir, hay un nuevo método, hay una nueva perspectiva, hay algo que hacer y la gente voluntariamente, porque pretende hacer su trabajo lo mejor posible, porque, desengañémonos, hacer el trabajo posible es un acto de gran egoísmo, pero que nos satisface muchísimo. Salimos muy contentos, vemos como nuestros alumnos, cuando vemos alumnos excelentes nos encontramos muy a gusto, cuando dan premio a los alumnos nos sentimos como si fuéramos sus padres, y no somos sus padres, pero estamos satisfechos con ello, ¿no? Bueno, pues lógicamente el hacer esto supone un reciclaje, y cuando digo reciclaje, casi no quiere decir que estemos anticuados. Evidentemente se pueden usar muchos métodos, distintos métodos. Cuantos más métodos distintos, mejor. No hay nada más aburrido que el señor que todos los días llega y ya sabe lo que va a decir, lo que va a hacer, cómo se va a sentar, cómo se va a colocar y que diga abrir el libro por la página 27. Es un poco… Por lo tanto, la tercera respuesta a esta pregunta sería que… La segunda sería que hay que cambiar el rol del profesorado y su formación, su formación inicial, fundamentalmente, y, por supuesto, su adecuación y su actualización continua. Bien. Por último, como una tercera respuesta a la gran pregunta sería que si este mundo del que estamos hablando y que da título al título, que es abierto, este mundo abierto tiene que dar respuesta a todas las personas que están dentro de este mundo. Es decir, tiene que haber una gran atención a la diversidad. Tenemos la costumbre de saber, tenemos la costumbre y estamos en ello en la mayoría de los centros, de que hay una serie de recursos pensados para atender a aquellas personas, a aquellas personas, a aquellos alumnos y alumnas que tienen problemas de aprendizaje, que tienen dificultades socioeconómicas, que se integran mal en el sistema porque llegan tarde de su país o llegan a mediados de curso, porque no conocen el idioma. Tenemos pequeños departamentos de orientación con pocos recursos, pero existen, y, bueno, en la educación pública de la que estoy hablando, aunque nos hace falta más recursos, pero se atienden a aquellos alumnos y alumnas que tienen dificultades. Pero se nos había olvidado que hay alumnos que se aburren, que se sienten raritos porque ellos no están de acuerdo con que aprender tanta tontería, que quieren más. Que se sienten tan raros como el que no sabe nada. Y es porque su interés está en otra parte. Y esa parte de la atención a la diversidad solo se le da una respuesta mínima. En nuestro caso, en el caso de nuestro centro, que por supuesto atiende a las demás, se le da respuesta con el bachillerato internacional. Pero como sé que Luis Rey va a hablar perfectamente de esto y con muchos datos, le dejo a él esa oportunidad porque me parece que lo hará muy bien. Pero es una posibilidad. Tenemos en Andalucía un solo centro público. Y, bueno, es el más antiguo de Andalucía y lo único centro público. Bien, seguimos teniendo bachillerato internacional y, evidentemente, de ahí salen excelentes alumnos. Cuando digo excelentes, cuidado con la palabra excelencia, porque también tiene una mala prensa. Nosotros entendemos la excelencia como aquella posibilidad que tiene cada ser humano o cada alumno de ser todo lo que pueda ser. Y, por lo tanto, si un alumno está muy interesado en la física desde los 15 años, ¿por qué vamos a cerrarle esa puerta? O, por si les gusta mucho leer, ¿por qué? De hecho, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y es que los alumnos que tenemos y que no se enganchan a la clase no es que sean tontos, es que tienen otros intereses. Hay una frase, un microcuento de Alejandro Jodorowsky, que creo que algunos conocerán, que lo he traído. Dice, imaginemos la escena del maestro de Kung Fu, él con su imagen, ya se imaginan ustedes, y nuestro Kung Fu, que le pregunta, pero en este caso el maestro sí es el maestro, tiene esas autoritas, pero es una madre. Y le pregunta, maestro, tengo un problema con mi hijo. Me trajo a las notas del colegio y una era una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas. ¿Qué harás? Dice el maestro. Lo pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas. Respuesta del maestro, necio. Ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo. Esto es importante. Hay centros, hay posibilidades de hacer que el alumno se interese por algo. Hay aprendizajes en proyectos. Como me toca hablar, quiera que no, como director del Instituto Martín de Montañez, decir que ojalá todo esto que yo digo se hiciera en mi centro. Yo, aparte de animar a quienes lo hacen, poco más puedo hacer, ¿no? Y aprovechar la ocasión para compartir las reflexiones con todos ustedes. Para terminar, decirles que el maestro tiene, como sabemos todos, la profesión, el empleo, la función más importante de la sociedad. Evidentemente, no olvido a los sanitarios y a otras personas, pero… Y como tales, debemos ser valorados. Cuando hablo de valor y de valoración, no me refiero únicamente a lo económico, que también, porque es un índice, ya sabemos que… ¿Qué le voy a decir yo? No quiero decir ninguna profesión, pero una profesión manual, digamos. ¿Qué le voy a decir yo si este tío gana cinco veces más? Bueno, pues eso es importante. Pero no solamente eso. Es por allá de que dejemos de hablar de educación como arma política. Vamos a sacar la educación fundamentalmente de… No de los programas políticos, no, no, sino de la política. Vamos a pensar en otras posibilidades. Vamos a llegar, por favor, siempre que podamos, vamos a decirlo, a un pacto por la educación que es fundamental. Segundo, decirles también que es fundamental que este sistema que está en abierto sea siempre… Esté siempre pensando en una escuela inclusiva, insisto, inclusiva, desde el que tiene problemas de aprendizaje por alguna razón hasta el que se sale, como decimos, porque quiere más cosas. Si quiere más, se le puede dar más. Bien. También habría que darle a todos los alumnos que estén en nuestras manos la posibilidad de apreciar el arte, la formación artística, la sensibilidad artística. Seguro que el chico este de la anécdota será, al fin y al cabo, un gran dibujante y será feliz y útil a la sociedad. Pues qué más queremos, ¿no? En fin, los currículos deberían estar centrados en los valores y en las competencias. Y habría que establecer una nueva relación entre los centros… Ya me estoy pasando, ¿no? Es un formato de metodometa. Ya termino. Entre los centros y las universidades. Es decir, es que es muy curioso. Tenemos un plan de tránsito que hace que se supone que establecemos una relación entre nuestra escuela primaria y la secundaria. Bueno, más o menos. La verdad es que una cosa es lo que se haga en cuanto a los papeles, pero el resultado no siempre es estupendo. Pero luego al chico se le abandona para entrar en la universidad y no hay ninguna relación. De hecho, la mayoría de los profesores universitarios y no universitarios no tienen ni idea qué es el bachillerato internacional, por ejemplo. Bien, habrá que romper la brecha tecnológica que decían los adultos, procurar una financiación que sea prioritaria y equitativa y, como ya me he pasado del tiempo, resumir en seis aspectos lo que yo creo que debe saber, que debe conocer un niño, un joven y un adulto para no quedarse atrás en este mundo. Un buen nivel de idiomas, lo voy a decir sobre todo en inglés, saber consultar digitalmente las fuentes apropiadas, hacer los seguimientos de expertos, hacer que se interesen por expertos, que los hay en todos los sitios, usar adecuadamente las redes, cambiar la forma de pensar y observar, en el caso de los adultos, a las generaciones más jóvenes, de las que también tenemos que aprender y mucho. Así que, bueno, a ver quién le pone el castabel al gato. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente quisiera apelar un poco al orden en el sentido del tiempo. No, no es que… A lo mejor no hemos… Son todos. El objetivo de esta charla de hoy no es la de buscar una solución. Se han tratado temas muy interesantes y decirles que en las cinco conferencias sucesivas se van a tratar con especificidad todos estos temas que se están proponiendo, como, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, la formación del profesorado, los mecanismos de control. Aquí lo que se pretende en esta primera intervención lo que se propone es sensibilizar, romper un poco la balanza, despertar conciencias para luego conseguir ir dando respuestas concretas, mucho más concretas en los temas específicos que he planteado en el sucesivo ciclo de conferencias. Gracias. A continuación, Luis Rey, por favor, quiero apelar a vuestro sentido de la disciplina quince minutos como mucho para poder luego abrir el debate. Una vez que encuentre la presentación, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, yo puedo decir que… Recuerden que tienen ahí una hoja en la que pueden ustedes rellenar su… o proponer una pregunta bien dirigida a alguno de los ponentes, bien en general en el tema que nos está ocupando. Y que una azafata irá recogiendo todas esas preguntas una vez que termine la intervención de todos nuestros ponentes. Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Es un inmenso placer estar aquí y por cuatro motivos. Primero, por estar hablando en la iniciativa Sevilla Vierta. Gracias por existir, gracias por organizar actividades, también gracias por invitarme. El segundo, por formar parte de mesa tan distinguida y les aseguro que no lo digo como palabra hueca. Tenemos en la mesa a profesionales de extraordinaria talla y el estar junto a ellos es algo que me honra y enorgullece. Tercero, porque estemos aquí hablando de educación. La moderadora nos ha lanzado la pregunta, ¿viene una generación nueva o estamos pasando una generación nueva? No, miren ustedes. Estamos creando generaciones nuevas cada año y ese es un fenómeno que se está acelerando. Por tanto, más nos vale como sociedad hablar de educación y con educación, porque si no nos van a dar hasta en el cielo de la boca. Y lo cuarto, lógicamente, por estar en esta casa que tantas y tan interesantes actividades acoge. Decía el presidente de ISA, decía Eliseo y luego complementaba, pero yo me voy a quedar en la primera parte, abogamos, queremos una educación pública de calidad. Señor presidente, nadie que esté en su pleno juicio puede disentir de eso, porque dado que la educación pública es el 75% de la educación preuniversitaria española o tenemos una educación pública de mucha calidad o el país va de crema. Así que absolutamente de acuerdo. Para el otro 25% también deseamos hablar. Bien, la pregunta era qué necesitan los alumnos para prepararse para la vida que les tiene. Y me gustaría hablar en estos 12 minutos y 57 segundos que me quedan a lo largo de tres ejes. El primero, si nosotros nos alejamos un poquito de la prensa, de las miserias cotidianas de algún que otro tiro y alguna que otra bomba que se tira por ahí, lo que vemos es esto. No vemos fronteras, vemos un único mundo en el que no se distinguen esas divisiones. Y para eso tenemos que preparar a nuestros alumnos, sabiendo que venimos de aquí, por cierto, de una de las ciudades más bellas del mundo, no dicho por nosotros, sino por sociedades que se encargan de hacer esas mediciones internacionales. Lo que no podemos olvidar es que hace ya aproximadamente un siglo alguien bastante cualificado en España como Don Pío Baroja decía que el carlismo se cura leyendo y los nacionalismos se curan viajando. Y no podemos tampoco olvidar que si entramos en Wall Mapper y vemos la densidad de población de habla española, pues sí, está un tanto concentrado donde se supone que tiene que estar concentrado. Y ojo que Estados Unidos va a ser el primer país de nativos hispanohablantes dentro de esta mitad del siglo. Por tanto, sí, tenemos la inmensa suerte de contar con una lengua maravillosa, la lengua de Cervantes, de Baroja, etcétera, pero hay mucho más en el mundo que todo eso. Y los chicos y las chicas, por supuesto, van a estar en un mundo cada vez más variado, en un mundo donde tendrán que colaborar en equipos multidisciplinarios. Prácticamente voy a repetir lo que ha dicho Juan Gandivia, dice que a ver si algún día discrepamos, pero es que mientras sigamos pensando lo mismo, lo tenemos complicado. Y donde además cada uno de los componentes va a tener una procedencia distinta, unos sistemas de pensamiento generados de manera diferente. Y nuestros niños y nuestros jóvenes tienen que estar preparados para eso, porque si no, más les vale. Tenemos la inmensa suerte, decía al principio de contar de serie, de fábrica, por ser españoles, hispanohablantes, con una lengua que tiene 460 millones de hablantes nativos. Pero hay que ir más allá. Miren ustedes, cuando sumamos el inglés nos vamos a más de mil millones, cuando sumamos el francés llegamos a 1200, si sumamos el alemán 1300, y todo esto son cosas que tenemos que ir desarrollando. Con el chino casi duplicamos y si sumamos el árabe, ya que además más nos vale que haya españoles que hablen árabe en condiciones, vamos a un tercero. Esto es lo que nosotros creemos que debe hacerse y esto es lo que nosotros estamos practicando en el colegio. Hablaba también Juan del bilingüismo real. Miren ustedes, en España tenemos dos grandes problemas educativos. El primero, que los políticos usan la educación de garrote para darle en la cabeza, al contrario, pero claro, por la tercera ley de Newton, la misma fuerza recibe el garrote y está a punto de romperse de tanto cabezazo, de alguna cabezadura. Y dos, que se doblan las series extranjeras. En escandinavia hablan maravillosamente inglés, pero no porque empiecen antes que nosotros, de hecho en Finlandia empiezan en el colegio a los 7 de año, pero a los 7 años ya les suena el inglés porque lo oyen todos los días. Nosotros creemos que hay que ir al bilingüismo real. Decía, debemos ir al bilingüismo real. Y los programas del bachillerato internacional, en ese sentido, que tiene cuatro, nosotros estamos implantando ahora el de primaria, tenemos el de secundaria y el de bachillerato desde hace algunos años, no tanto como el Martínez Montañez, que tiene un grandísimo mérito y que merece todo el reconocimiento de Sevilla y de Andalucía por la labor que hace. Además de ese hay un programa equivalente a la formación profesional y poco a poco, y lo escribíamos recientemente en la agenda de la empresa andaluza, hay autoridades españolas que se van dando cuenta de que hay que apostar por los programas del bachillerato internacional. Primero, por la calidad que tienen y segundo, porque extrae a la educación del debate partidista. Es demasiado importante como para que esté sometido a debates o a cambios legislativos cada dos por tres. Además, el bachillerato internacional está creciendo muchísimo. Esa es la perspectiva de crecimiento que tiene la organización en una transparencia de hace no mucho tiempo. Algunos años, pero no muchos. Un crecimiento exponencial. Y por tanto, nos da la posibilidad de, cuando digo dos, no se me refiero a los que tenemos algunos de los programas del bachillerato internacional, nos da la posibilidad de compartir las mejores prácticas educativas con muchos de los mejores centros del mundo e ir aprendiendo de ellos en una evolución gradual y regulada por el conocimiento pedagógico, por el conocimiento neurológico, por el sentido común, que de vez en cuando también falta, y por los acuerdos internacionales. Bien. Además, debemos aprovechar, y lo mencionaba también, don Juan Andivia hace un momento, las ocasiones que dan las actividades escolares para fomentar el aprendizaje. Esa es una imagen tomada hace pocos días de las jornadas de México que hemos celebrado en el colegio. Yo les garantizo que por muy gordo y muy temible que pudiera haber sido un examen que hubiéramos anunciado a los alumnos, no iban a haber trabajado más de lo que han trabajado para preparar las jornadas nacionales, porque no nos equivoquemos. Las generaciones de ahora, y abundaremos un poco más dentro de un momento, ni son como nosotros, ni estudian como nosotros, ni por tanto aprenden como nosotros, y menos mal que eso es así, porque es que el mundo no es el mundo que nosotros teníamos cuando teníamos su edad. De hecho, nos reíamos de la Macarena Pérez Pinao, de la Macarena Alonso Pérez Pinao y yo hace un momento, porque cuando la presentadora hablaba del siglo pasado, nos hemos mirado así, hemos dicho, para nosotros en la mayor parte de nuestra vida, el siglo pasado era el siglo XIX, y para algunos más de los que están aquí también. Ojo, que para ellos no. De hecho, los que están empezando la secundaria han nacido ya en el siglo XXI. O sea, que imagínense, es que el siglo pasado, el siglo XX es prehistoria, ni siquiera está. Bien. Debemos aprovechar eso y debemos ir, como decía don Juan Andivia hace un momento, hacia otras maneras de enseñar, hacia otras maneras de planificar la actividad educativa, como corresponde a otras maneras de aprender y de relacionarse con el mundo. Y hay que aprovechar para fomentar los valores. También lo decía don Juan Andivia, si no somos conscientes de que hay 7.000 millones de personas, todas las cuales deberíamos contar con los mismos derechos. Si no somos capaces de utilizar los recursos del mundo occidental, del mundo avanzado que decimos, para que nuestros alumnos entiendan la obligación ética que tienen con respecto a aquellos que han nacido en situaciones más desfavorecidas, estamos haciéndoles un placo favor a ellos, también a los demás. Estamos faltando a nuestra primera de las obligaciones, que es intentar dejar un mundo mejor. Segundo eje, también lo ha dicho don Juan Andivia, no hay dos personas iguales, pero además, además, cada vez más, las personas estamos siendo diferentes. La Sevilla de mi niñez, en el siglo pasado, que era el 20, no tenía que ver con la Sevilla de ahora. Recuerdo la primera vez que fuimos a Londres y a mí me sorprendió con 12 años la variedad tipológica y de aspecto de las personas. Eso ya está aquí y mucho más en otros sitios. Pero también se sabe mucho más de neurología y tenemos que preparar a los niños, sabiendo esas diferencias de las que hablaba, no con Andivia. Hace falta una educación más individualizada que vaya a apoyar a los alumnos en esas debilidades que tienen, porque cuando son graves, por supuesto, hay que atenderlas y que, por supuesto, fomente esas fortalezas. Miren ustedes, un centro, independientemente de su titularidad y su financiación, es una organización de personas que debe hacer que los alumnos que entran pequeñitos salgan mejor preparados para la vida. Hay numerosas funciones que hay que cubrir y hay que tener muy claro cuál es el valor que se aporta a los alumnos. Un centro educativo es una organización que tiene que aportar valor y para poderlo hacer tiene que saber dónde están los mecanismos por los cuales lo aporta. Hay que tener muy claro esa cadena de valor y cada vez más están entrando los sistemas de gestión de calidad en los centros educativos. Decía Don Juan Andivia, hace falta formación, mucha formación, porque tenemos que estar preparados los profesores para trabajar con esos niños de un mundo diferente y que aprenden de manera distinta. Cursos, formación permanente. Imaginan ustedes que un banco cambie el sistema informático de gestión y no forme a los empleados bancarios. ¿Se imaginan ustedes que un estudio de ingeniería cambie los ordenadores y los programas de diseño y no forme a los ingenieros que ya no, a los delineantes que no existen? ¿Cómo podemos tener a los docentes sin una actualización permanente? Es una barbaridad, es un disparate y estamos sembrando el desastre del sistema educativo poquito a poquito. Pero no nos olviden ustedes de que ya en el año 70, Don José Luis Villar Palací, en la Ley General de Educación, decía que la clave del sistema educativo era la formación del profesorado y han hecho falta seis leyes orgánicas y 39 años para cambiar del CAP al máster de secundaria. Eso es lo que importa la educación en España. Nosotros eso lo estamos intentando fomentar y así es como está creciendo la inversión en formación y desarrollo profesional en nuestros centros y hemos pasado los 150.000 euros al año. Tercer eje, ya lo ha dicho también Don Juan Andiria, eso es un chico hoy. En un mundo digital hay unas islas analógicas que se llaman aulas de colegios, donde todo lo que es normal fuera está prohibido. No puede ser. Por supuesto que hay que utilizar los dispositivos digitales, hay que utilizarlos bien. Yo recuerdo haber leído en la documentación del colegio que existían catedráticos de caligrafía en los institutos, igual que existían los profesores de caligrafía en los colegios, que ahora no hay profesores de lengua y los demás nos ocupamos de que la letra sea legible, por supuesto. Pero es que hay conocimientos que ya no son lo que hace falta. Eso significa que no deba haber calígrafos. Hay personas que ganan maravillosamente la vida haciendo unos rótulos preciosos, infinitamente mejores de lo que vamos a poder hacer cualquiera de nosotros nunca, pero es que tampoco lo necesitamos. Y por tanto, dado que, y esto es una noticia del año 14, los jóvenes están conectados todo el día más nos vale tenerlo en cuenta. Nosotros fuimos a Silicon Valley a intentar aprender para dónde va a evolucionar el mundo, porque si en algún sitio no se venís allí, Singularity University se ha mencionado a través de la fundación, el año pasado trajimos a la cumbre de Singularity University y ahora enseguida tenemos uno de los capítulos de Singularity U. el segundo de todo el mundo junto con Tel Aviv. Y ojo que a final de año ya eran 29, o sea que hemos cogido la delantera gracias a ellos. Y voy terminando. Miren ustedes, eso es la gráfica de cómo se calcula que va a evolucionar la capacidad de computación de los ordenadores contado en cálculos por segundo y por mil dólares equivalentes del año 2011. No me extiendo, pero sí le señalo que para el año 2023 se calcula que un ordenador de los de mil dólares es prácticamente poco más que esto. Va a tener la capacidad de cálculo del cerebro humano y en el año 2050 la de la humanidad entera. Y termino, en 2025 eso será lo que esté pasando y en 2050 será eso. Luego imagínense ustedes si tenemos que formar a los profesores y cuando los alumnos lleguen a clase en primero o secundaria llevan un cerebro adicional perfectamente equipado. Esto da susto. Y recuerdo en Harvard, en uno de los cursos del futuro de aprendizaje, el Future of Learning, teníamos que plantear una pregunta al principio y yo decía cómo optimizar la tecnología minimizando el esfuerzo, creando valor y sin daños colaterales. Y mi conclusión fue esa, es un gran signo de interrogación. Un gran signo de interrogación porque tenemos que aprender a navegar la incertidumbre porque no estamos acostumbrados para esto. Lo que hay es que instigar, inspirar y practicar esos valores, el del esfuerzo, por supuesto, pero no solo, e ir aprendiendo. Sabiendo que las generaciones nuevas no son más tontas, igual que nosotros no somos más tontos que los hace 100 años. Seamos un poco optimistas trabajando por ello y hagamos que nuestras generaciones aprovechen sus capacidades como nosotros pudimos aprovechar las nuestras. Por supuesto, quizás aquí don Rafael Leña no podría dejar de mostrarlo, fomentando la creatividad porque sin ello no vamos a ningún sitio. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Luis, por tu capacidad de sintetizar y la información. Y recordar a todos que esto es una mesa de debate abierta y que va a dar pie a tratar específicamente los temas que se están aquí proponiendo sobre la mesa. La formación de profesorado, la formación de valores, la formación transversal, la formación bilingüe, la utilización de las nuevas tecnologías. Eso se va a tratar específicamente en otras mesas redondas. Así es que está muy oportuno y muy aceptado. Muchas gracias. A continuación, Maite va a compartir con nosotros parte de su experiencia y parte de su conocimiento. También indicarles que si nos quieren seguir en las redes sociales tenemos el hashtag Sevilla y su futuro a través de Twitter y pueden ahí hacer sus intervenciones. Cuando quieras, Maite. Mientras tanto, recordarles a todos que pueden hacernos llegar sus preguntas por escrito una vez termine las intervenciones, que las recogerán nuestras zapatas. Bueno, buenas tardes. Después de mis compañeros, la verdad es que me estoy un poquito nerviosa porque lo primero quiero dar las gracias a la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta por organizar esto, por preocuparse por la educación, porque es muy importante. Y darle las gracias a ustedes a ustedes por ese interés, porque muchos no son del mundo de la educación, pero sí la valoran y por eso estamos todos aquí. Todos pensamos que la educación es una herramienta real de cambio, de transformación para hacer ese mundo mejor que todos queremos y siempre que hay alguna posibilidad es a través de ella. Por eso el tema que ha pensado Sevilla abierta, transformar la educación para transformar Sevilla, pues es un lema perfecto para eso. Y encantada y un honor de compartir una mesa con personas como los ponentes que me han precedido, que son gente que han demostrado una valía profesional muy grande. Hemos prometido estar 15 minutos y me van a perdonar que de vez en cuando yo mire el reloj porque quiero cumplir. Yo tengo una visión optimista, una visión optimista que me lleva a celebrar en este momento estar viviendo un momento de la educación vibrante. Pasan muchas cosas negativas, muchas resistencias, pero ahora yo creo que incluso se sabe para dónde hay que ir y eso en muchas ocasiones no se ha sabido. Yo voy a hablar de dos temas. Primero, el primer tema es que se ha dejado de hablar de enseñanza para hablar de aprendizaje. Eso es central porque los alumnos han pasado a ser el punto de mira. Ahora los profesores somos más bien facilitadores, somos gente que acompaña, gente que ayuda, gente que crea el entorno, pero si nos centramos en cómo aprende el cerebro, cómo es nuestro cerebro, qué le gusta o como diría Spencer Kagan, cómo es un aprendizaje amigable al cerebro, no contrario. Entonces, ahora las preguntas que nos hacemos son el cómo, pero también el qué, que es la pregunta de esta noche. qué conviene aprender, qué es lo que hay que aprender y para qué. Y ahí coincidimos otra vez los tres. Bueno, voy a usar la presentación de la que me ha hecho. Aquí estoy de acuerdo. Ah, voy a usar. No, pues ha ido para otro lado. Sí, y además se ha borrado… Nosotros también tenemos que superarnos el competente digital. No, se ha borrado una parte. Pero no importa. No hay ningún problema, es la tecnología. Vale. Bueno, no pasa nada. Eso de estar hablando de aprendizaje es una de las claves. Si ustedes piensan en para qué estamos aprendiendo… Es que se ha descompuesto entero él. No pasa nada. ¿Para qué hay que enseñar a los alumnos? Para un futuro, como ha dicho Luis, para un futuro desconocido. Un futuro completamente desconocido para el cual nosotros no sabemos cómo educar en el sentido de oye, yo ya sé lo que te va a pasar, lo que tienes que decidir, etc. Sino precisamente hay que equipar al alumnado a que vivan en un futuro que es todo incertidumbre, como nuestra vida. ¿Cómo y qué contenidos tiene que tener? La famosa creatividad para mí no es una creatividad solo, para mí y para mucha gente, una creatividad solo en el ámbito artístico o así, sino que la creatividad es lo más genial del ser humano. Y está en todas partes, ¿no? Con la creatividad lo que hace el ser humano es ir más allá, es emprender, es atreverse, es buscar otras soluciones, tomar decisiones y arriesgarse, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo central. La segunda pregunta sería saber hacerse preguntas. Normalmente uno en el colegio piensa que te van a dar las respuestas, te van a decir cómo responder a cosas, pero ahora el reto es saber preguntarse. Alguien que llega lejos es el que se cuestiona, el que sabe cuestionarse y el que así, de esta manera, va a saber encontrar las soluciones, otras soluciones diferentes. También ha hablado Juan de la curiosidad, no me voy a extender por si acaso, pero es central que la escuela no mate para nada la curiosidad, ¿no? Disfrutar aprendiendo toda la vida solo ocurre a alguien que ya ha aprendido a aprender. Por eso la escuela tiene que enseñar eso, tiene que enseñar que no quedarse frustrado con, por ejemplo, esas ideas de que la letra con sangre entra o fracasar o que aprender es algo tedioso, duro, sino que es cuestión de enamorar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien quiere seguir aprendiendo? Ocurre que estás dispuesto toda la vida a emprender nuevas aventuras, nuevas experiencias y eso es justo lo que necesitamos jóvenes y mayores así, ¿no? La escuela se tiene que ocupar del equilibrio emocional, es central que los alumnos, los ciudadanos del futuro puedan afrontar dificultades, obstáculos, sentir la responsabilidad, no evadirla, no ser una víctima continua, no tener, no escabullirse, ¿no? Afrontar la vida y tener empatía, ser asertivo, conocer los miedos, en fin. La escuela tiene que enseñar a valorar y amar la naturaleza. ¿Puede un joven, el ciudadano del futuro, permitirse el lujo de no defender al planeta que tiene la vida que nosotros tenemos? No debe ser alguien casi fanático, ecológico, para estar seguro de que eso es la continuidad de todos nosotros y del sentido. Y, además, amar la música, amar el arte, amar la ciencia. Es que va más allá de saber. Respetar y amar al otro, para mí, incluye saber su historia, saber su entorno, conocer su cultura y, por supuesto, conocer su lengua. Hemos hablado ya los tres de la importancia que tiene hablar idiomas. Quizá en España nos hemos permitido el lujo durante mucho tiempo de estar en la burbuja enorme del español, que es un idioma poderoso, fabuloso, etcétera, y no ves la televisión ni nada nunca en otro idioma. Entonces, hemos llegado muy lejos hasta aquí, pero ahora eso supone un freno para nuestros niños y ellos no van a llegar lejos si no hablan idiomas. Bien, en definitiva, la escuela tiene que ayudar a que el alumno, la persona, sea feliz. Bien, nos podemos preguntar, ¿son estos objetivos propios de la escuela? Muchas veces a la escuela alguna gente se queja. Anda, la educación vial también al colegio, la educación antidroga también. Y yo no lo veo mal, ¿sabéis por qué? Porque cuando te encargan cosas es porque vales y la escuela vale. Y por eso nos lo encargan, porque es una posibilidad real. Si no, sería como un momento. No, yo me dedico a los polinomios y a morfología y sintaxis. Entonces, sí que son objetivos de la escuela. Voy a ver si le voy a mostrar de aquí. Vale. Bueno, pues es que esto está, perdón, está completamente, vale, sobrevivimos. Muy bien, son objetivos, para mí sí lo son. ¿Puede hacer la escuela algo con todos estos objetivos? Porque cuando los hemos enmarcado parecen muy potentes, ¿no? Lo que sí está claro es que hace falta un cambio. Todo el mundo percibe ya que hay un cambio. Por eso yo misma digo, oye, que estamos viviendo un momento muy vibrante. Hay cambios, pero todavía no hay suficientes, ¿no? Hay multitud de metodologías que ya están en marcha y además muy interesantes, como el aprendizaje cooperativo, como el aprendizaje por proyectos, el constructivismo, un montón de cosas más. Y están ahí en ebullición. Pero hay resistencias, hay cosas que no... Bien, yo les voy a contar una historia que seguramente ustedes ya conocen porque se usa siempre en los cursos de coaching y eso para ver qué hacer con el tiempo. Entonces yo la voy a usar para que nos lo planteemos, ¿no? Bueno, escucha esta pequeña historia. Un hombre le preguntó a un sabio qué podía hacer cada vez, porque cada vez trabajaba más y nunca podía conseguir sus objetivos más importantes. Nunca tenía tiempo. El sabio trajo un saco mediano de piedras y un gran bote de cristal. Llenó con cuidado el bote con las piedras y le preguntó, ¿está lleno? El hombre le dijo, sí, está hasta arriba. Y el sabio se fue y trajo un cubo de piedras pequeñas. Las echó con cuidado en el bote, moviéndolo un poco, hasta que cupieron todas y volvió a preguntar, ¿está lleno ahora? El hombre le dijo, sí, ahora sí. El sabio se fue de nuevo y trajo un cubo de fina arena. Lo volcó dentro del bote y acomodándolo un poco consiguió que entrara toda la arena. El hombre dijo asombrado, ahora sí que está completamente lleno. Pero el sabio se fue y volvió con un cubo de agua. Lo derramó despacio dentro del bote y dijo, creo que ahora sí que está lleno. ¿Qué has aprendido? ¿Ustedes qué han aprendido? No se preocupen, que como nos queda poco tiempo, yo les digo lo que los profes me dicen. Lo primero que la mayoría con muy buena voluntad me dice, siempre se puede hacer más. No es una cuestión de eso. Es que las piedras grandes, los grandes objetivos, tienen que ir siempre primero y nunca olvidarse. Y si tenemos esos objetivos, objetivos como hacer que los alumnos sepan preguntarse, que los alumnos tengan creatividad, no puedo tener un lema. Sí, creatividad, muy bien. Y luego ponte ahí, haz esto, lo quiero así, exactamente, no digas esto, no te enrolles. Eso es falso. Simplemente es, te has olvidado. Pero bueno, supongamos que no se trata de incongruencia, se trata de no saber cómo. De no saber cómo hacer ese cambio. Lo quieren muchos profesores, pero no saben cómo. Y yo, la segunda cosa de la que quiero hablarles es de que yo sí le he dado muchas vueltas a ese cómo, a cómo hacer ese cambio. Y es lo siguiente. La clave del cambio es la evaluación. Y como suena tan mal porque está todo el mundo en contra, que sí tal, yo voy a ir directamente a explicarlo. La evaluación es algo que canaliza, la evaluación es como algo que mueve toda la energía. Si un profesor hace una clase estupenda, participativa, activa, con los niños y tal, y cuando llega la hora de la verdad, digamos, de poner las notas, etc., dice, venga, todos en fila, y pone un examen, los alumnos entienden que lo importante es eso. Y se van a poner en marcha solo con eso. No se van a poner tan en marcha con la participación, etc. Entonces, la evaluación es absolutamente clave para cambiar. Sería algo como... Bueno, esto de la cucharilla se lo explico a ustedes. Es que yo siempre me he imaginado que la cuchara esa que servía para abrir los botes de antes, que ahora ya casi no se encuentran, era perfecta para abrirlo. Pues esa es la evaluación, abrir ese bote. No sé qué ha pasado, pero se están saltando un montón de saltos que yo tenía. Y es que no sé, pero bueno, no importa porque seguro que he sido yo con la tecnología. Bueno, qué relación... Es que está saliendo la presentación que yo preparé hace dos semanas, que la he cambiado muchísimo, pero no me importa, ¿eh? Perdón, pero... Bueno, lo que no se mide, lo que no se evalúa, simplemente se pierde, se abandona. Eso es importantísimo. Todas las personas nos movemos cuando se sabe que aquello es importante, que te lo van a pedir y que aquello es con lo que a ti te van a valorar. Por eso, en la escuela, si cambiamos la forma de evaluar, si metemos dentro de nuestra programación, al lado de los objetivos, cómo voy a saber si mis niños han conseguido eso, entonces voy a conseguir el cambio. ¿Qué está saliendo? ¿Veis? Lo que la evaluación hace es canalizar toda la energía y nos lleva a una frase que siempre uso, dime qué evalúas y te diré en qué trabajas. Es que, como estoy viendo, es una transparencia que no... Bien, evaluar no es lo que se hace al final. Muchas veces pensamos, ah, bueno, yo primero explico, hago cosas, etcétera, y luego ya veré cómo evalúo esto. Esto es un error. Evaluar se hace justo en el momento en que tú estás pensando cómo vas a trabajar, en qué vas a trabajar, y te tienes que preguntar, ¿cómo voy a saber que este niño ha conseguido los objetivos que yo quería? Claro, estábamos hablando de poner las piedras grandes, estábamos hablando de esas cuatro o cinco ideas de la creatividad, de saber hacer preguntas, de amar al otro, de hablar idiomas. No podemos tener unos objetivos tan grandes y luego reducirlo a cuando llegue el final, lo pregunto de cualquier manera, con preguntas del libro, etcétera, y tratar de conseguirlo. Es inviable. Por eso, si cambia la evaluación, de verdad va a cambiar. Pero esto tiene muchas resistencias. La evaluación tiene resistencias porque, por ejemplo, las familias de niños que van bien, que sacan buenas notas, no quieren que haya cambios. Oye, ¿entonces qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver la nota? Porque en un examen se ve clarísimo, pero en un trabajo, y si se lo ha hecho su padre, y si ha venido no sé quién, y si mi niña, en fin, montones de cosas, porque todos pertenecemos, más o menos todos, porque somos, bueno, yo soy más mayor, pero la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a una cultura académica que nos tiene cogidos, porque es lo que hemos visto cuando éramos niños, lo que hemos visto en la universidad, lo que hemos visto aplicar en todas partes, y entonces, ¿cómo aprender de otra manera y cómo evaluar de otra manera? O sea, si no lo has vivido, no te es fácil. Entonces, los padres resisten, los niños que van bien también quieren cosas concretas. Sí, sí, pero ¿qué entra? ¿Con qué me puntúas? ¿Qué vas a hacer? Y el sistema, en concreto, la legislación también va en contra. Por ejemplo, uno de los defectos para mí de la LOMCE es que esté lleno de exámenes, prueba de niveles, porque cuando haces eso, lo que ocurre es que la gente dice, cuidado, que viene una prueba, me voy a dedicar a preparar a los niños para esa prueba, y parece que te olvidas ya de lo que es aprender, de lo que es todo, ¿no? Y mirad, hay una cosa en evaluación que también es una frase que resume muy bien. Una cosa es evaluar y otra calificar. Evaluar es camino, evaluación es, perdón, calificar es llegada, y evaluación es camino. Entonces, cuando tú calificas, pones un 7 y eso es lo que hay. Y ya prácticamente no tiene arreglo. 7 en un trimestre o 7 a final de curso. Pero la evaluación es seguir el proceso, estar con el alumno, acompañarlo. Y así el profesorado puede también ir cambiando lo que necesita cambiar, que muchas veces es bueno, ¿no? Ir viendo, oye, esto no está viendo. La última cosa que quiero añadir dentro de la evaluación es la auto-evaluación. Eso prácticamente es inexistente en nuestro sistema. Y si se usa, se usa fatal. Por ejemplo, preguntarle al alumnado, ¿y tú qué nota te pondrías? Y el alumnado, ¿qué hace? Mira para los lados diciendo, esta es una pregunta con trampa. ¿Me pongo un 7? ¿Me pongo un 8? ¿Directamente me pongo un 10? ¿O qué hago? Claro, pero auto-evaluarse es como todo. Hay que aprender haciendo, ¿no? ¿Cómo te auto-evalúas? Así de pronto a cualquier niño, una profesora original ese día le da por eso. O decir, mira, yo que diga la nota y luego yo allá estoy más tranquila poniéndole un 7. Eso es trampa. La auto-evaluación es un crecimiento personal que se tiene que enseñar desde que eres pequeño. Es para ser crítico contigo mismo, sabiendo que los errores son para aprender, que es otra cosa que hay que cambiar. No podemos corregir ni pensar que vamos a cambiar haciendo los exámenes de toda la vida, ¿no? Es que eso es imposible. Mientras el sistema de evaluación sea el examen, los exámenes no sirven. No sirven en absoluto. Yo soy anti-examen de toda la vida. Porque un examen no sirve para evaluar destrezas, que es lo que queríamos conseguir. No sirve para evaluar nada relacionado con la vida real, que es lo que queremos conseguir también. Y no sirve para que el alumno meta ahí su creatividad, sepa manejar información, todo lo que se ha dicho en esta mesa hoy. El examen es como un mulo de estas cosas que se ponían antes para que no se espantara. Y además, bueno, que en dos horas, por ejemplo, si a un alumno le preguntan algo que un profesional en la vida real puede hacer tranquilamente una tarde consultando todo, ¿qué hace un alumno haciendo eso en dos horas, en plena tensión, en una fila, que se te acaba todo, no puedes usar tal, ni cual, es todo al revés. Por lo tanto, si cambiáramos la evaluación, conseguiríamos dar un empujón fuerte a una pared que nos tiene cogidos. No sé cómo voy de tiempo, creo que ya, ¿no? Ya me he pasado. Regular. Bueno, perdón. Ya estoy acabando. Tirando mal. Uy, fatal. Me ha desconcertado. Ya está, mira, este es el final. Bien, muchísimas gracias, María Teresa. Muchas gracias, María Teresa, por tu adaptación, flexibilidad, versatilidad, como se nota que las nuevas tecnologías son las que son, pero las personas también estamos ahí para adaptarnos. Bueno, quiero recordarle a todos ustedes que pueden hacernos llegar las preguntas que consideren pertinentes. El acto termina a las nueve y media y quiero… Ah, ya la organización me está dando un poquito más de margen, de maniobra. Organización, ¿hasta qué hora? Porque yo, como buena ejecutiva, coach ejecutiva, tengo que marcar un objetivo concreto. Hay 45, nos vamos. Porque después tendremos oportunidad de comentar todo este tipo de cuestiones, pues, por cortesía de la Fundación Cruz Campos, tomando una cervecita y tomando una capita. Por lo tanto, todas estas… Pues, yo sé que se han abierto muchas dudas, muchas cuestiones, muchas inquietudes y, evidentemente, las vamos a dar respuesta, eso sí, en sucesivos ciclos de conferencias. Tanto el tema de la evaluación de resultados, el tema de la formación en valores, el tema de la utilización de las nuevas tecnologías, el tema de la… Si realmente la formación de profesorado, el sistema de evaluación… Todas estas cuestiones van a ser específicamente abordadas dentro de nuestro ciclo de conferencias. Por lo tanto, gracias a todos los ponentes por haber estado tan a la altura de nuestras expectativas. Y yo hago una pregunta en general a quien me quiera contestar. Porque aquí habéis hablado de generar valor, habéis hablado de medición y evaluación. Yo estoy viendo que la pasión y el tiempo a veces no están muy bien relacionadas. Mecanismos de autoevaluación. Yo hago la misma pregunta, pero también se va a hablar de fracaso, ojo, fracaso versus éxito. Porque la próxima mesa redonda habla de fracaso escolar. Y entonces yo hago una pregunta muy concreta aquí a los ponentes. ¿Qué entenderíamos nosotros como éxito de un egresado de nuestra propuesta educativa? ¿Cuál es el concepto? De éxito. De éxito. Bueno, yo he dicho que cada uno debe llegar a donde puede llegar. En eso consiste no solamente el éxito del alumno y del profesor, sino la felicidad, que no es poco. Bueno, y en esta línea, que la felicidad, todos somos conscientes de qué es lo que queremos en nuestra vida. ¿Sabemos alimentar este tipo de éxito en el cual podemos llegar a ese objetivo nos proporciona la felicidad? Yo respondería con mucho gusto, pero mejor que las personas, ¿no? Yo creo que la escuela tiene que enseñar a que cada uno encuentre lo que más le gusta. Por eso tiene que ser mucho más un espacio de elección y de toma de decisiones por parte del alumnado. Cada vez hay que dejar eso mucho más a ellos. No tanto a nosotros, no tanto al profesorado que dice lo que hay que hacer y lo que hay que aprender, sino al alumnado. Esa es la manera, porque no se puede aprender solo lo que nosotros queremos, sino ellos necesitan tener ese espacio y se aprende a tomar decisiones haciéndolo. Se aprende a decidir y a decir esto no me gusta, aquello lo prefiero, esto me encanta, me gustaría aquello. Y eso hay que escucharlo, pero escucharlo como un tesoro. No, oye, vale, sí, pero ahora a lo nuestro, que toca hablar de Aníbal, no, no. Entonces, eso es complicado, pero es central. Me gustaría hacer una pregunta a la audiencia, ya que la audiencia nos ha hecho una serie de preguntas a nosotros, que va con un poquito de trampa. Levanten la mano, por favor, aquellos de aquí que hayan, a lo largo de su vida, accedido a la Universidad Española, hayan entrado en la Universidad Española. Y ahora, manténganla en alto si hicieron la prueba de selectividad. Eso es lo mismo que van a tener que hacer los alumnos que terminen este año. Y vuelvo con esto a lo que decía Macanena hace un momento. Uno enfoca la educación en función de la evaluación. Miren ustedes, llevo 25 años de práctica docente después de haber hecho mi carrera. ¿Y a mis alumnos los van a ordenar de la misma manera en el acceso a la universidad? Estamos locos. Estamos canalizando al sistema educativo de la misma manera, hacia el mismo fin, que cuando yo empecé el BUP en el año 80. Bueno, pues en esa línea se han manifestado algunos de los que están aquí. Bueno, ¿alguno de vosotros quiere contestar a mi pregunta? ¿Tenemos claro el modelo de éxito? ¿El modelo de éxito? Muy claro no, pero yo tengo una necesidad personal y es que cuando estudiaba el astillerato había un profesor que, sin ser excelente profesor, era el profesor de literatura. Entonces, teníamos distintas materias, literatura y lengua. Y me enganchó de tal manera que a partir de ese momento me di cuenta de que yo tenía que dedicarme lo más posible a la literatura. Entonces, está claro que muchas veces somos detonantes de ese éxito. Tenemos la responsabilidad de motivar al alumnado de manera que encuentre algo que les haga volcarse en eso y por lo tanto encaminarse hacia lo que se puede llamar éxito. No, pero que éxito es otra cosa, ¿no? Pero quiero decir, es satisfacción personal. Satisfacción personal. Claro. ¿Para Teresa? Sí. Para mí el éxito es... A veces pensamos que éxito es, no sé, llegar a algo muy importante. Y yo puse abajo ser feliz. Ser feliz es... No sé, es como la base de la vida, ¿no? Para vivir en sociedad, compartir, crecer, seguir aprendiendo. No sé, yo creo que ese sería el éxito, ¿no? Poder construir una familia si quieres, o quedarte soltero si quieres, y vivir en el extranjero, manejarte. Yo qué sé, que no puedo aportar mucho porque creo que cualquiera aquí piensa lo mismo del éxito. Porque para mí el éxito no es llegar a nada grande que dependa de otros, de ti mismo. Eso sí. Entonces la autoestima, por eso la autoevaluación, el empoderar, que es una palabra que hemos metido del inglés, empoderar al alumnado es darle de verdad poder. Pero ese poder hay que dárselo. En la evaluación bien hecha sí se da. En un examen típico no se da. Que te quedas así. Mientras plantea, como veo que aquí hay bastantes docentes y ejercicios, decir que lo que cuenta está muy bien y estamos de acuerdo, pero tenemos una ley restrictiva que hace que la evaluación por derecho deba ser objetiva. Ese absurdo de evaluación objetiva hace que tengamos que seguir empleando los mismos métodos de siempre. Y por lo tanto, siendo como es lo tuyo, totalmente objetivamente bueno, no podamos acceder a ello porque tenemos la obligación, porque es un derecho reconocido en la LOE, en la LEA, para las familias, de que la evaluación debe ser objetiva y ponderada. Ahí tenemos un gran producto. Sí, de todas maneras, como hoy no es el tema, pero ahora ya se han desarrollado muchos, muchos métodos de evaluación objetiva que no sean usando exámenes. Muchas gracias a Dios. En lo que hay que dar es el salto, ¿no? Y no es el tema. No quiero incidir en eso, pero se les dejo esa pregunta, porque ya verán que será el futuro. Bueno, pues yo voy a aquí hacer un pequeño resumen de las preguntas que me han hecho o que nos han hecho llegar desde las distintas instancias. Hay algunas relacionadas con la formación del profesorado y con el entendimiento de la cualificación profesional de la persona que está al frente de un sistema educativo. No vamos a llamarlo solamente profesor, sino también puede llamarse... ¿Necesita el profesorado desaprender dónde y cómo se hace? También preguntan cómo salvar la resistencia que presentan los profesores hacia la formación, yo añadiría, continua, bueno, inicial y continua, haciendo referencia también a... Es que son muchas preguntas y muy densas, lógicamente, pero bueno, voy a intentar conversarla. Y haciendo referencia a los mecanismos de evaluación, sobre todo para el acceso de la profesión docente, yo preguntaría de una manera un tanto más incisiva. Nos miden en función de nuestros conocimientos, nos miden en función de nuestras actitudes, pero hay mecanismos para detectar cuál es la vocación real que tenemos para desarrollar una profesión tan importante en la vida de los seres humanos como es la profesión de la educación. complementaria siempre a la educación familiar, eso no lo podemos nunca dejar a un lado, pero hay mecanismos que sirven para detectar ese grado de vocación y poder discriminar al acceso en el desempeño de esa profesión. Empiezo por el principio e intento concentrar la respuesta. Debe el profesor desaprender. Miren ustedes, todo aprendizaje en alguna faceta es una corrección, desaprendizaje, si quieren ustedes decirlo, o una corrección de lo anterior. Cuando Colón se echó al mar, pues, hubo pruebas de que se encontró cosas que no se sabía que estaban. Desaprendió Occidente. Bueno, aprendió, avanzó. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no conozco a ningún profesional de mediocre para arriba, de mediocre para arriba, incluyendo los mediocres, que no quiera hacer las cosas bien. De hecho, conozco a muy pocas personas que quieran hacer las cosas mal, de manera realmente empeñada. Tenemos que dar ocasión de formación inicial y permanente y tenemos que hacerlo de una manera que sea efectiva, que sea realmente útil. Y eso generará esa corriente de voluntad de formación. En cuanto a la vocación, hay una vocación muy clara desde un pequeño don Juan Andilio en una entrevista que le publicó, una fantástica entrevista, le recomiendo que le publicó ayer, a veces dice que hay personas que si no sirven tendrán que hacer otras cosas, porque es demasiado gordo lo que hacen en un aula si realmente no lo hacen bien. Y tendremos que evaluar exactamente igual que si hay un médico al que se le están quedando los pasos, pacientes en el mes de operación, uno detrás de otro, pues algo habrá que hacer, ¿no? Sí, yo concretamente no decía, porque claro, la entrevista ya saben, ustedes se ponen la grabadora y luego la periodista. Yo decía, bueno, el titular era el control, yo no hablaba de control, de evaluación. Yo decía que el profesorado debe acostumbrarse a una evaluación que le sirva para mejorar los resultados, para conocerse mejor, y si en una institución, un centro, vemos después de un tiempo, de 25 años o el tiempo que sea, que este profesor, él mismo se siente frustrado, no encuentra las claves, pues ¿por qué no dedicarse a otra cosa relacionada con la educación? Es lo que yo he visto. Es decir, hay otros, puede ayudar en orientación, puede ser un cotutor, puede entrar para apoyar a los alumnos, seguramente habrá algo que hacer. Yo no pensaba en absoluto echarlo de la función pública. Lo que pasa es que los titulares pues fueron algo así como yo pido más control. No, yo control no pedía. Control, esa palabra no salió de mi boca porque no se necesita controlar, que es ver si uno está haciendo lo que tiene que hacer, sino si lo está haciendo como lo debe hacer, que es otra cuestión distinta. O sea, evaluar sí, pero controlar no. Entonces, evidentemente es importantísimo el evaluar, pero no controlar, hay una gran diferencia. Sí, sí, sí. Es totalmente seguro que hay una diferencia mientras el control es una cuestión puramente cuantitativa, la evaluación es una cuestión ya más cualitativa y que entran otros aspectos más... Perdón, perdón que te interrumpa. Es que quienes estamos a diario en las aulas y llevamos mucho tiempo, pues sabemos que hay compañeros que no son felices, que se encuentran mal, que no saben qué hacer, que ellos son los... Es la generalidad que la mayoría de las veces se les va a la clase de las manos y se sienten frustrados y entonces la cosa no va bien. Pero la enseñanza pública concretamente se salva porque hay muchos profesores que se dejan la piel y que hacen las cosas mucho mejor de cómo se las enseñaron, que por su cuenta se forman, que miran los cursos del CEP y dicen muy bien, pero él se va por otra parte y busca las fuentes que decíamos antes y va a Chile, por ejemplo, y se encuentra que en Chile sí hay un programa de evaluación del profesorado porque Sudamérica en este aspecto está trabajando muchísimo, no digamos Perú también, que hablábamos el otro día en Madrid, ¿no? y sí ve las cosas. Entonces, este profesorado ilusionado, motivado, que transmite ilusión, hace que se salve el sistema y que tengamos los resultados que tenemos, que son bastante buenos. Lo que está claro es que hay un desconcierto absoluto entre normativas, entre lo que tenemos que hacer, lo que nos piden hacer, lo que nos exigen hacer. Y por eso, siendo la educación como es un tema tan importante, habría que empezar a sentar las bases y con paciencia llegar algún día a algún sitio. María Teresa, no, porque, bueno, yo era porque preguntaba y se quedaba así. Otra pregunta cabe, bueno, aquí me hacen bastante, hay una muy abierta, dicen, tres medidas concretas, muy concretas, propuestas por los ponentes para mejorar a medio plazo la educación española, teniendo en cuenta que el sistema educativo está configurado por muchos agentes que están interactuando con él, no solamente son los profesores o los gestores, el sistema educativo está influenciado por muchos elementos. Entonces, claro, hacer un esfuerzo por concretar tres medidas muy específicas para poder mejorar a vuestro juicio este sistema, pues, es un ejercicio bastante interesante de concreción y apelo a vuestra capacidad de concreción para decirlo. Bueno, yo creo que la estabilidad legislativa ayudaría un montón, ¿no?, porque el profesorado ya no sabe si lo siguiente que va a venir es otro cambio de ley, etcétera, y eso, cada cambio de ley supone un esfuerzo de retomar programaciones, etcétera, mucho papeleo, mucha pérdida de tiempo y como que no se dé clara una tendencia, ¿no? una ley para, de educación más o menos necesita 20 años para estabilizarse y nosotros en 20 años tenemos como 6 o 7, ¿no? Entonces, eso sería una cosa. La otra es, la que se ha dicho ya aquí, es imprescindible la formación, aunque fueran, bueno, ya, y dados profesores totalmente lanzados en el tema, esos mismos, igual que cualquier médico, necesita seguir formándose. Es que nosotros necesitamos formarnos y gracias a Dios ahora hay mucha investigación sobre el cerebro, neurociencia, muchas cosas que antes a lo mejor no había, por eso decía que era una época vibrante. Yo creo que con esas dos y dejo a mis compañeros que digan otras, para mí sería muy posible el cambio, ¿no? Siete palabras. Pacto educativo, formación inicial, carrera docente, financiación. Las tres son pacto educativo, segundo, formación inicial que lleva a una carrera docente y por último, financiación. Primero, es chorar y, para compensar. A ver, lo primero, autonomía real de los centros. Y pongo un ejemplo que a mí no me afecta. El que un director de instituto tenga que pedir permiso para ausentarse de un instituto es tan absolutamente idiota como pedirle a doña Ana Patricia Botín que le pida permiso a la Junta de Accionistas por decir algo para ir a Londres a gestionar un contrato. Exactamente igual. Es el director, es el máximo responsable de una organización. Uno. Dos. Yo creo que quitar la selectividad por lo antes dicho. Y tercero, por favor, no contemos la formación del profesorado en función del número de horas de curso que han hecho. Vamos a contar la formación del profesorado en función de la calidad de la práctica docente. Muy bien, pues muchas gracias por su capacidad de concreción y su capacidad de síntesis. Todos estamos deseando ya poder compartir muchas más ideas y nuestra opinión ahora pues deletándonos de una cervecita fresquita y una pequeña piscolabis por cortesía de la Fundación Cruzcampo. No quiero dejar pasar sabiendo que me han hecho una pregunta concreta, me han hecho una pregunta concreta dirigida a mí personalmente y entonces, bueno, pues es difícil hacer, darle una respuesta así en dos minutos. La pregunta es la siguiente. Juan Andivia en su intervención ha hablado de la necesaria conexión entre el bachillerato y la enseñanza universitaria, pero situándonos en la última etapa del sistema educativo superior, ¿qué mecanismos se deben fomentar para el paso de los estudiantes universitarios del ámbito académico al empleo de calidad? Ala, así, en tres palabras, ¿qué? Lo habéis dicho vosotros, precisamente, fomentar el autoemprendizaje, fomentar los sistemas de autocontrol, fomentar la concepción del éxito que tenemos a nivel social y a nivel empresarial y sobre todo dotando a los sistemas universitarios de profesionales que tengamos verdadera vocación por conseguir que nuestros alumnos desarrollen su carrera personal alineada con su carrera profesional y que lo hagan en un entorno social lo suficientemente inmediato como para poder compartir con su familia y generar más valor desde un punto de vista endógeno. Yo sé que son muchas ideas muy sintetizadas pero la idea fundamental es seguir capacitándonos desde una perspectiva no solamente cognitiva sino también emocional y supraemocional. Bueno, dicho esto, ¿algo que añadir por algún ponente? No. Por algún... Bueno, pues quisiera dar las gracias a los participantes por su generosidad, a todos los asistentes por haber compartido con nosotros todas estas ideas y esperamos seguir compartiendo en la futura conferencia o mesa redonda que va a tratar concretamente el día 25 de enero del fracaso escolar como reflejo de un fracaso político y social y cómo debería adaptarse y modificarse el sistema educativo tanto en las familias, en la ciudad como en la sociedad. Muy bien, ahí queda eso y os esperamos el próximo lunes aquí en la Fundación Cruz Campos a Iniciativa Abierta Sevilla. Muchas gracias. Gracias.